Andando de bolero en el Distrito Federal Cruzar la puerta, ¿cuál sería mi sorpresa? Estaba ahí sentado, el diablo en una mesa Yo me acerqué y le dije, señor de los sabernos Si usted me invita un trago, yo le volo los cuernos Yo me acerqué y le dije, señor de los sabernos Si usted me invita un trago, yo le volo los cuernos Él me dijo que sí, me puse a darle bola Le di brillo en los cuernos y en la punta de la cola Andando de bolero en el Distrito Federal Entré a una cantina a tomarme un mezcal Andando de bolero en el Distrito Federal Entré a una cantina a tomarme un mezcal Pero al cruzar la puerta, ¿cuál sería mi sorpresa? Estaba ahí sentado, el diablo en una mesa Yo me acerqué y le dije, señor de los sabernos Si usted me invita un trago, yo le volo los cuernos Yo me acerqué y le dije, señor de los sabernos Si usted me invita un trago, yo le volo los cuernos Él me dijo que sí, me puse a darle bola Le di brillo en los cuernos y en la punta de la cola Le di brillo en los cuernos y en la punta de la cola